En un punto, tampoco les importa mucho la educación sexual. Como que todo el tiempo se enfatiza de, ay, cuídense chicos, la educación sexual. Moralizante. Estamos acá tratando de que dentro de las escuelas los chicos puedan tener educación sexual. De hecho, son los que Juan entraba cuando se habla realmente de la educación sexual, del placer femenino, más allá de las enfermedades y de... El derecho al goce. Sí, el derecho al goce a la mujer, el derecho a poder tener la filosofía afuera del día de hoy. La segunda jornada de la Asamblea de Mujeres, Asamblea de Mujeres Amplia, porque además de mujeres hay mucha diversidad acá. Nos planteamos esta segunda asamblea para seguir trabajando en torno a las temáticas que habíamos propuesto la semana pasada, que son educación sexual integral, diversidad sexual y, bueno, muchos pibes de las escuelas son canalizando sus inquietudes y las cuestiones que suceden al interior de la escuela y el interés que tienen de trabajar en esto. Así que, bueno, eso es lo que nos parece más interesante, generar un espacio transversal de debate en donde podamos, entre todos, empezar a construir un espacio para discutir estas cuestiones que son tan necesarias hoy. ¿A mí? Totalmente. Bueno, no, eso, y que se tomen las decisiones que se tomen los que ellos, apoyar las decisiones que tomen ellos y escucharlos, porque vemos que no, yo tengo hijos adolescentes, todos tenemos hijos adolescentes y vemos que no tienen espacio donde canalizar estas inquietudes. Entonces, bueno, hay una ley que es la ley de educación sexual integral que no se está cumpliendo en todas las escuelas o que se cumple, como decía recién, no tiene un contenido, se cumple según lo que cada profesor quiere o no quiere decir. Sabemos que no es un tema fácil, sabemos que hay profesores que no se sienten preparados, pero la realidad es que todos estamos preparados para dar una charla de ese tipo y para hablar francamente con los chicos. Entonces, bueno, en eso también nos queremos apoyar. Fue algo que surgió de la asamblea y que ahora, cuando termine, vamos a definir eso. Cuando nos volvemos a reunir y cómo llevar adelante un apoyo externo cuando a los chicos en la escuela dicen no podés pegar un cartel si estás a favor de una ley, pero vienen de los contrarios y te llena la escuela de carteles y que no se vulneren sus derechos. Eso es lo más importante. Muy bien, gracias. Dentro de todas las escuelas, con los directivos, para que ya directamente no haya problemas, porque tal vez siempre si va algún profesor, muchos profesores o profesoras, no se quieren poner en problemas o en aprietos por hablar de esas cosas, porque también sabemos que hay mucha presión de padres, de profesores, de directivos mismos, con los que te pueden sancionar mismo a un profesor por hablar de eso. ¿Ustedes? Sí, ya lo está. Nosotros, como estudiantes, podemos, siempre hay algún profesor, profesora, que es piola y que quiere dar educación sexual integral, que no sabe tampoco cómo hacerlo, porque la problemática los abarca también a ellos, que no están capacitados para dar las charlas porque no tienen prácticas, buscar información entre nosotros, entre nosotras y entre nosotres, y llevarlas a las escuelas y el profesor que nos dé el lugar poder hablar y debatir sobre esto. Hasta que, bueno, mientras tanto seguir insistiendo para que los directivos avalen esto. ¡Gracias!